¿Qué es la medicina? La medicina de Neurología es para el doctor José Miguel Lainez Andrés. Entrega el premio Pilar Rodríguez, coordinadora del suplemento. La medicina de Neurología Esta es una noche, obviamente, de felicitaciones, en principio, a todos los premiados. La verdad es que es un placer compartir esta noche con todos ustedes o vosotros. Creo que esto refleja un poco el nivel de la medicina española, que afortunadamente es muy alto. Y luego de agradecimientos. Evidentemente, a los primeros que hay que agradecer son los organizadores, porque me han concedido este premio. Creo que ha sido una magnífica idea. Y luego, desde el punto de vista profesional, obviamente, como decía mi predecesora, para mí los más importantes son los pacientes. Creo que sigo aprendiendo en el día a día muchísimo de ellos. Todavía me dan lecciones cada día y sigo disfrutando de verlos. Sin lugar a dudas, tengo que agradecer a mi equipo. Sin ellos, hoy creo que nadie, seríamos nadie trabajando solos. Creo que el equipo multidisciplinar del clínico es fundamental en mi ayuda, no solamente a nivel local, sino con todos los colegas a nivel de múltiples países con los que seguimos colaborando enormemente y de los que sigo aprendiendo. Y, obviamente, sin duda, a mi familia. Aquí tengo que tener un recuerdo emotivo para mis padres, que no existen, pero que, sin duda, me impregnano del espíritu que ha regido mi vida. Y a toda mi familia, mi hermano, su familia, mis amigos, que son los que me soportan después de esas jornadas a veces largas. Y, evidentemente, al final, mi familia, mi mujer, mis dos hijos, la mujer y mi hijo, es decir, que tanto me han soportado, que tanto han tenido que aguantar de mi vida, pero que, sin duda, siguen siendo el motor absoluto de mi existencia. Muchas gracias. Gracias.